Y por segunda ocasión, atracan esta vez a punta de pistola a la veterana comunicadora Socorro Castellanos. Vamos a hacer contacto con Daya Sena, quien está con nosotros y nos tiene los detalles. Daya, buenas tardes, adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que ciertamente nos enteramos de esta trágica noticia donde nuevamente atracaron a la afamada comunicadora Socorro Castellanos. Estamos precisamente desde su casa y vamos a conversar con ellas para que nos ofrezca más detalles de lo ocurrido el día de hoy. Buenas tardes, Socorro. ¿Cómo se encuentra en este momento? Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que le pasó el día de hoy? Cuando yo entré a la Casa Mora, no había apagado el carro, estaba manipulando las llaves para sacarla. Inmediatamente entré al parqueo, que estaba despejado y muy normal, a las once y media de la mañana. Y sentí que me abrieron la puerta y que yo pensé que era un amigo que me había visto entrar y que como sabe que yo tengo cierto impedimento de movimiento, me va a ayudar. Y yo hago así para mirar quién es y lo que veo es una pistola, la pistola más grande que la otra. Yo quisiera que mi buen humor, mi temperamento otra vez más me salve, porque yo he estado muy alterada en el día de hoy. Me encañona con una pistola, todo es rapidísimo y violento. Me encañona con una pistola, mete la mano, quita la cartera mía que estaba al lado de mi asiento. Y cuando la va a quitar, que yo me doy cuenta que es una pistola que tengo en el pecho y que el hombre me está diciendo cállese, cállese, no grite, no grite. Solamente Dios no grite, no grite, no grite. Da mucha pena esto que está pasando, no entiendo por qué no lo pueden controlar. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Muchísimas gracias, Socorro. Ya ustedes saben, una noticia muy lamentable que dar. Recordemos que en el 2013 también, Doña Socorro fue víctima de un atraco donde quedó altamente golpeada, porque fue golpeada a palos. Nosotros de esta forma vamos a retornar al estudio. Bien, Daya, muchas gracias por este informe y nosotros también nos unimos a este pesar, por este acontecimiento tan lamentable que le ha tocado nueva vez a esta comunicadora amiga Socorro Castellanos.